Bienvenidos a la charla en donde hablaremos acerca de la teoría de direccionamiento IP. Mi nombre es Luis Zabardo Chaeta y les estaré guiando durante esta actividad. Comenzaremos trabajando no solo direccionamiento IP versión 4, sino que también estaremos trabajando direccionamiento IP versión 6. Algo que hay que tomar en cuenta es que tanto para IP versión 4 como para IP versión 6, tenemos ciertas especialidades o ciertas características como por ejemplo, en el direccionamiento IP versión 4 tenemos 32 bits para poder trabajar. En el caso del direccionamiento IP versión 6 tenemos 128 bits y eso podría llegar a crear cierta complejidad. En el caso del direccionamiento IP versión 4 tenemos la facilidad de que la dirección se escribe de esta manera. Tenemos cuatro números. Estos cuatro números están separados por tres puntos. En el caso del direccionamiento IP versión 6 es un poco distinto. Veamos en el direccionamiento IP versión 6 que prácticamente tenemos ocho números separados, no por un punto, sino por dos puntos. Eso, como le digo, puede llegar a crear una complejidad, pero al final de cuentas es cuestión de poder adaptarnos a esta situación. Yo le decía en un principio que teníamos ocho dígitos, ocho números separados por dos puntos. En este caso, los primeros cuatro, diríamos, representan la red en donde se desempeña una computadora o un grupo de computadoras. A continuación, podemos escribir los últimos cuatro dígitos. Estos últimos cuatro dígitos representan la dirección de cada uno de los hosts de forma independiente o individual. Tenemos el séptimo y por último tenemos el octavo. En el caso del direccionamiento IP versión 4, cada número, cada número contenido en esta dirección, tenemos prácticamente 8 bits. Aquí tenemos 8 bits, tenemos 8 bits y tenemos 8 bits. Si se da usted cuenta, si multiplicamos 8 por 4, cada número nos da 32 bits. En el caso del direccionamiento IP versión 6, yo le decía en un principio que se complica la situación, pero lo bonito acá es que si, por ejemplo, nosotros dividimos 128 dentro de 8, nos da 16, significa que dentro de cada uno de estos cuadritos tenemos un número de 16 bits. Tenemos 16 bits, tenemos 16 bits, 16 bits, 16 bits, tenemos 16 bits, tenemos 16 bits, aquí tenemos 16 bits y tenemos los últimos 16 bits. Yo le decía hace un momento que tenemos los primeros cuatro dígitos de 16 bits que representan la red en donde están las computadoras organizadas en un dominio, en un dominio de acción. Los últimos cuatro dígitos yo les decía que es la dirección en donde las computadoras vamos a poderlas describir de una forma muy independiente. En el caso del direccionamiento IP versión 4, puede que se complique un poquito también el hecho de que no hay una forma establecida para poder definir qué parte es de red y qué parte no es de red. Para eso tenemos que platicar acerca de las clases del direccionamiento IP. En el caso de las clases, en este momento estamos hablando específicamente del direccionamiento IP versión 4. Tenemos las clases. En el caso de las clases para el direccionamiento IP versión 4, comenzamos con la clase A. Tenemos la clase B, tenemos la clase C. Aparte de estas tres clases, tenemos dos clases más. Tenemos la clase D y tenemos la clase E. En el caso de la clase D, es una clase a la cual se le llama un direccionamiento IP multicast. El direccionamiento IP multicast se utiliza mucho para cuando estamos trabajando voz sobre IP, estamos trabajando videos sobre IP y actividades en tiempo real, como videoconferencias, por ejemplo. Y por último, la clase E es un direccionamiento IP que se le llama experimental. Así es como se le llama. Usted podría crear un grupo computadoras con un direccionamiento IP clase E. Y esas computadoras van a estar trabajando de forma experimental. Ese es uno de los grandes beneficios de estar trabajando con una dirección IP versión 4, porque tenemos varias clases para poder trabajar. En el caso de la clase A, tenemos un rango, un rango del primer octeto. Ese rango del primer octeto nos va a definir si es clase A, si es clase B, si es clase C, si es clase D y por último si es una clase E. En el caso de la clase A, el rango es de 0 hasta 127. Ese es el rango de una dirección IP clase A. Quiere decir que el número, el primer número que está en el primer octeto es el que nos va a decir si es clase A o no. En el caso de una clase B, es un número que va desde 128 hasta el número 191. Ese sería el rango de una dirección IP clase B. Y por último tenemos una dirección IP clase C desde el 192 hasta el 223. Si se da cuenta usted, estos rangos deberían de estar organizados de cierta manera, en el sentido de que si nosotros quisiéramos tener un grupo computadoras con ciertas características, vamos a trabajar clase A o clase B o clase C. La pregunta debería ser ¿qué características? A eso, a eso vamos, a eso vamos. A continuación vamos a ver que una dirección IP tiene, como por ejemplo, esta forma. Si es una clase A, podría ser una dirección IP que comience, no sé, con un número 1, podría ser punto, no sé, punto 2, punto 3, punto 4. Ese podría ser un ejemplito de una dirección IP, ya sea clase A en este caso. Algo que hay que tomar en cuenta y es más, le vamos a poner por aquí un asterisquito, un asterisquito a la dirección IP clase A. Este asterisquito lo que nos indica es que quedan fuera de las direcciones IP utilizables clase A, el número 0 y además el número 127. No se puede utilizar en el primer número, no se puede utilizar ni 0 ni 127, el resto sin ningún problema. A continuación vamos a dar un ejemplo sobre una dirección IP clase B. Aquí podríamos utilizar el número, no sé, 128, punto 129, punto 130, punto 131. Por supuesto, siempre guardando esta organización, los cuatro números separados por tres puntos. Y por último, una dirección IP clase C podría ser una dirección IP 192, punto 193, punto 194 y por último 195. Este podría ser un bonito ejemplo sobre una dirección IP clase C. Recuerde, cada número contenido en ese espacio entre cada uno de los puntos es un número que está en un rango. Debe estar dentro de un rango para poder cabalmente contabilizar los 32 bits. El número, el rango del número, es más, lo vamos a poner por acá como una nota adicional. Esta nota la vamos a poner por aquí a la derecha. En el caso del rango de cada uno de esas direcciones, de esos números contenidos entre los puntos, como recuerden que dijimos que son 8 bits, en 8 bits podemos escribir un número. El menor número podría ser 0 y el mayor número podría ser 255. Ese es el rango del número que puede estar contenido en cada una de estas casillas, llamémosle así, de esas casillas. Muy bien, eso sería un ejemplo sobre el direccionamiento IP clase A, clase B, clase C. Algo que hay que considerar es que una dirección IP clase A, clase B o clase C, tiene una parte de red y tiene una parte de host, como bien dijimos al principio de nuestra charla. En el caso de una clase A, el primer octeto, el primer octeto es el octeto de red. Los últimos tres octetos son octetos de host. Tenemos el segundo octeto, tenemos el tercer octeto y por último el cuarto octeto. Tenemos el octeto de host, llamémosle host, host y host. Host, muy bien. En este caso tenemos el octeto de red y tenemos los octetos de host. Si se da cuenta usted, en la parte de red tenemos únicamente 8 bits. Pero en la parte de host, si se da cuenta usted, tenemos 8 por 3, tenemos 24 bits. ¿De acuerdo? 8 y 24, cabalmente nos dan los 32 bits que mencionamos en un principio. A continuación, vamos a describir el mismo escenario, la misma organización, utilizando la dirección IP clase B. En este caso, una clase B, de igual manera tenemos el primer octeto, tenemos el segundo octeto, tenemos el tercer octeto, tenemos el cuarto octeto. Los primeros dos octetos son octetos que son de red. Los últimos dos octetos son los octetos de host. Si se da cuenta usted, tenemos la misma, la misma cantidad de bits. Porque vea, tenemos 8 bits acá, más 8 bits. Tenemos 16 bits que son de red. Y en la parte de host, de igual manera, tenemos 16 bits que son de host. Tenemos prácticamente, tenemos prácticamente 16 bits y 16 bits en la parte red y la parte host. Por último, una clase C, tenemos igual, de igual manera, tenemos la misma organización. Tenemos 4 octetos. Tenemos 4 octetos. Y en el caso de una dirección IP clase C, ocurre algo especial. En este caso, únicamente, el último octeto es un octeto de host. El resto de los octetos son octetos de red. Entonces, en este caso, prácticamente tenemos lo contrario a una dirección IP clase A. Lo contrario a una dirección IP clase A, ¿qué significa? Que tenemos, vea, en una clase A, tenemos 8 bits de red. En el caso de una clase C, tenemos 8 bits de host. En el caso de una clase A, tenemos 24 bits de host. Y en el caso de una clase C, tenemos 24 bits que son de red. Es lo contrario, prácticamente. Muy bien. Ahora, la pregunta podría ser, bueno. Para esta organización, necesitamos, de alguna manera, que cuando tengamos computadoras, esas computadoras puedan enviar información y recibir información sin ningún problema. Para eso, tenemos ciertos dispositivos, obviamente, que pueden trabajar este tipo de dirección. En el caso de los dispositivos que pueden trabajar como herramientas de gestión para su trabajo, la dirección IP, tenemos varios. Principalmente, podemos mencionar, como recuerda que aquí estamos colocando nuestras notas, podríamos colocar como primer equipo de infraestructura, eso es lo que le llamamos router. Este router es un equipo que trata la manera de encontrar la mejor ruta, desde el origen al destino, utilizando como parámetro la dirección IP, ya sea versión 4 o IP versión 6. Otro dispositivo que utiliza como parámetro para tomar decisiones la dirección IP es el firewall. Vamos a dibujar por acá un firewall. El esquemático del firewall se parece mucho al del router. La diferencia es que dibujamos como una pared. Ese es el firewall. Ese es el famoso firewall. El firewall, recuerde que es un equipo que, además de enrotarnos, nos puede crear un escenario un poco más seguro, en donde podamos filtrar información, ya sea de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Cuando hablo de afuera hacia adentro, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, tenemos el internet, nosotros en nuestra computadora estamos conectados al internet, pero nuestra computadora está en la red de mi casa, de mi oficina, de mi home office, podría ser. Cuando mi computadora quiera conectarse al internet, tiene que pasar por medio de un gateway o por un equipo que me permita enrutar datos hacia el internet. En este caso, podría ser el firewall o podría ser el router. La ventaja del firewall, como le digo, es que me protege, me protege sobre ataques que pueden existir del lado del internet. Hay un tercer equipo que utiliza la dirección IP, ya sea versión 4 o IP versión 6, para la toma de sus decisiones. El equipo, se lo voy a tratar de dibujar por acá, el equipo es un switch interesante, es un switch, pero este switch es especial, es un switch kappa 3. El esquemático del switch kappa 3, se lo voy a poner por acá, es más o menos este esquemático. Aquí tenemos el switch, pero acá tenemos el equipo que puede utilizar como patrón en el momento cuando tiene que tomar decisiones, IPv4 o IPv6. Muy bien, ese sería, vamos a ponerle por acá un switch. Un switch kappa 3. Ahora, interesante porque le estoy diciendo un switch kappa 3. ¿Kappa 3 en qué sentido? Hay un modelo, un modelo que nos ayuda para poder explicar y para poder entender cómo funcionan los distintos dispositivos de infraestructura, como los routers, como los firewalls o como los switches kappa 3. En este caso, tenemos un modelo que se llama modelo OSI. El modelo OSI tiene siete capas. Tiene la capa 1. Esta capa 1 nos habla acerca de los medios de transmisión, cables, conectores, coplas. Nos habla mucho de fibra óptica. Nos habla mucho acerca de transmisiones utilizando cobre, utilizando señal inalámbrica. La radiación que produce una antena, pues cabalmente nos permite conectarnos o desconectarnos a una red, descargar o enviar información hacia distintas redes, pues cabalmente es un ejemplo de esa señal electromagnética, pues cabalmente se puede describir no solo a nivel de capa física, sino también ahora existe capa 2. La capa 2 en el modelo OSI es la capa de enlace de datos. Esa capa de enlace de datos nos permite poder entender que existen direcciones para esa toma de decisiones. De hecho, los switches que no son capa 3 toman decisiones en base a cabalmente direcciones de capa 2. Ahora, en el caso de los routers, los routers funcionan cabalmente. Los vamos a poner por acá a nivel de capa 3. La capa 3 del modelo OSI es la capa de red. La capa de red es una capa en donde existe un protocolo muy importante, que es el protocolo Internet Protocol versión 4 o el Internet Protocol versión 6. Y cabalmente es lo que estamos describiendo en este momento. Algo que hay que tomar en cuenta es que cuando llega un paquete hacia un router, llega un paquete hacia un firewall o llega un paquete hacia el switch capa 3, ese equipo debería de saber de qué IP viene y a qué IP va. Esa información es muy importante para esa toma de decisiones. En ese sentido, cuando tenemos un paquete, llamémosle paquete a nivel de capa 3, ese paquete va llegando hacia un equipo de infraestructura. El equipo de infraestructura, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es abrir el paquete, abrir y poder sacar dos datos muy importantes. Como les decía, tanto la IP origen como la IP destino. En este caso, son dos valores muy importantes para esos equipos de infraestructura. En el momento, cuando un equipo de infraestructura toma un paquete, lo que hace es agarrar la dirección IP y saber qué parte es de red, qué parte es de host, qué parte es de red, qué parte es de host, dependiendo de la clase de las distintas direcciones IPs que los equipos puedan llegar a manipular. En este caso, hay un valor, además de la dirección IP, hay un valor asociado a esta dirección IP origen y a esta dirección IP destino. ¿Cuál es ese valor? Ese valor es al que se le llama la subnet mask. La subnet mask es un valor que le sirve a los equipos de infraestructura a saber qué parte es de red y qué parte es de host. Entonces, miremos, en una clase A, veamos cuál es la máscara de subred por defecto. La máscara de subred por defecto es 255.0.0.0. Y si usted puede ver la relación de esta charla, vea que al principio mencionamos que solo un octeto pertenece a la red en una clase A y tenemos tres octetos que pertenecen al host en una clase A. Vea lo interesante acá. El primer octeto de una clase A es el que tiene todos los bits encendidos en el primer octeto y tiene todos los bits apagados en los últimos tres octetos. Significa que para un equipo de infraestructura como un router, un firewall o, por ejemplo, un switch kappa 3, el primer octeto, si está encendido, significa que ese primer octeto es el octeto de red. Y así sabe qué dirección IP pertenece a una red y qué dirección IP no pertenece a una red. Por ejemplo, en una dirección IP clase B, la máscara de subred es 255.255.0.0. Dese cuenta entonces que cabalmente tenemos los dos primeros octetos de una clase B. En este caso están encendidos también y esos dos octetos son de red. Y los últimos dos octetos que están apagados son los octetos que cabalmente son los octetos de host. Y por último, en una clase C, tenemos la máscara 255.255.0. Y tenemos en este momento clara la forma en que un router, un firewall o un switch kappa 3 puede llegar a saber que cabalmente estos tres primeros octetos pertenecen a la red y el último octeto pertenece al host por medio de la máscara de subred. En este momento vemos que lo que tenemos aquí en el pizarrón diríamos es el concepto fundamental sobre lo que llamamos normalmente la teoría del direccionamiento IP. P responsible para lograr el sistema 215.0-425.0-725.030 por medio de Burn Maia del imploratorio. In276.026.026.036.035.036.034.033.036.'' Gracias.